La Universidad del Magdalena nuevamente es portadora de noticias de alta calidad, esta vez desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, con la acreditación de los programas de tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras por ciclos propedéuticos. Muy contento, orgulloso de pertenecer a este programa que acaba de recibir esta acreditación. Una noticia maravillosa que nos sirve demasiado a nosotros como estudiantes porque nos abre muchas puertas en el campo laboral, eso tiene un gran peso en nuestra hoja de vida y pues espectacular porque también le da la oportunidad a los demás estudiantes o a las demás personas de inscribirse en nuestro programa. Ver todo lo que ha progresado el programa desde que yo terminé la academia y de verdad que es un orgullo saber que estuve en uno de los mejores programas del país y que sigue progresando. El anuncio se hizo en el marco del Día Mundial del Turismo, donde el rector de la Alma Mater también destacó el trabajo realizado por las directivas de las dos unidades académicas en este proceso de convertirse en referentes de formación de excelencia en este ámbito para impactar positivamente en el territorio. Los programas continúan con sus retos de impactar positivamente en el territorio, de lograr que el turismo ya no sea sostenible sino regenerativo en la parte natural y cultural, de ir por esas recetas, esas técnicas de cocina ancestrales, pero también volver a lo básico. Y nos dieron un ejemplo de un programa que se acreditó primero internacionalmente y ahora está acreditado por alta calidad, estoy seguro, que es el mejor programa en esta área que tiene el país. Así que felicitaciones para todos ustedes por eso. Tras obtener hace dos años la renovación de certificación internacional TED-Qual otorgada por la Organización Mundial del Turismo, estos programas iniciaron el proceso que hoy ratifica su excelencia, ahora a nivel nacional. Un logro que los compromete aún más en el cumplimiento del Código Ético Mundial para el Turismo. Aún más incluyente e innovadora.